La intensa nevada que cayó este pasado miércoles en Tarija generó llamadas de emergencia de vecinos tanto al municipio como a la policía. El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, informó que se prestó la atención correspondiente tanto en el llamado de auxilio como también brindar cobijo a diferentes grupos en situación de calle. Son más de 5.000 vecinos y vecinas que han sido asistidos en nuestros puntos que tenemos de atención para la época de invierno, entiéndase Puente Bicentenario, barrio 12 de Octubre y barrio Pedro Antonio Flores, donde atendemos en uno Bicentenario a viajeros, 12 de Octubre a lo que llamamos popularmente parroquianos y en Pedro Antonio Flores a familias, con una anécdota que el día de ayer había una bebé de dos meses cobijada por el municipio en el espacio de Pedro Antonio Flores. El comandante de la policía informó que las carreteras fueron cerradas por la intransitabilidad debido a la nieve en la plataforma, pero también se registraron algunos hechos de tránsito. Es así de que hemos tenido dos embarrancamientos, uno en Palcaya y otro en Caraparí. El primero de una ambulancia que se embarrancó 80 metros a consecuencia del estado de la carretera que ya estaba ya con nieve. Esa nieve se solidifica y se hace hielo y luego los frenos no responden cuando uno quiere usarlos. Entonces es peligroso. Y el otro embarrancamiento fue en Caraparí, un vehículo particular que se embarrancó 18 metros. Gracias a Dios no hemos tenido lesiones muy graves, solo policontusos. Hemos tenido también encunetamientos, dos, y un vuelco tonel. Actualmente la ABC realizó el recorrido en la ruta Bermejo y hacia el norte, donde existe mediana transitabilidad, y se realizó la limpieza correspondiente de la plataforma para habilitar la circulación del tráfico vehicular. El transporte espera retomar sus servicios las próximas horas. Bueno, la ABC tiene que hacerse cargo de lo que es la realidad fundamental, en lo que es el tema del norte no hay ningún problema con el tema hacia el Chaco. Hemos visto ayer también dificultades con el tema de la neblina. Se ha cerrado, por ejemplo, la carretera hacia Bermejo, debido a que Guayabillas y otros sectores no presentaban las condiciones necesarias de seguridad. Hacia el Chaco están algunas neblinas y lloviznas también, y esperemos que el día de hoy mejore la situación para que se pueda brindar el servicio de... Gracias. 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 Gracias.